Primero póngame lo que está sucediendo en Argentina, el batatazo que ha dado internacionalmente y tengo invitados de lujo conectados ya desde Buenos Aires, desde Capital. Póngame por favor, Euge. Esto dijo. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. Ahí está Javier Milei en sus palabras frente a su triunfo. Tengo invitado internacional, ha estado acá en el programa. No ha dormido nada, anoche estuvo de cachengue, estuvo un poquito de fiestuqui, pasó de largo. Ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros, se ha metido como cuatro energéticas. Y está junto a nosotros, destacado influencer, comunicador en Buenos Aires. Manuel Danan, ¿cómo estás, Emanuel? Bueno, muchas gracias por recibirme, solamente por ustedes, porque el año pasado me han recibido muy cálidamente allí. Pido disculpas por mi aspecto. No, Emanuel, por favor, por favor. Baja un poco el volumen en la pieza atrás, digo. No, dale, dale. No, es el teléfono, vamos a estar un poco capaces. Cuéntanos un poquito, Emanuel. Once puntos de diferencia, nadie se lo esperaba, las calles desbordadas. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 100 días aproximadamente con Javier Milei? ¿Cómo qué es lo que va a pasar en los próximos 100 días? Acá en este país no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. Esto, en realidad, trasciende a mi ley, trasciende a la elección, al acto electoral. Es un poco un grito de la gente para sacarnos de encima al kirchnerismo. Ustedes lo decían hace un rato muy bien. Para terminar con este llamado Estado presente que en realidad no ha hecho más que aplastarnos la cabeza a los individuos y funcionando muy mal, además. Funcionando muy mal, prestándose, por supuesto, a la corrupción, prestándose a que se atornillen funcionarios en lugares en donde no son aptos. Y bueno, fue un grito muy fuerte en las urnas. Hay que ver qué es lo que quiere la sociedad en los próximos 100 días, en los próximos 4 años. ¿Y a quién más, en realidad? Oye, Emanuel, hoy día se publicaron noticias desde Estados Unidos. Wall Street saltaron las acciones de empresas argentinas que se transen en Estados Unidos. Saltaron todas YPF, todas así pegando muy bien. Otro de los anuncios que hizo Milei era cerrar, privatizar los medios de comunicación, que dice que son unas figuras un poco disfrazadas de campañas de sectores de turno. ¿Qué te opinas de esas medidas que está instalando Milei? ¿Privatizar YPF? ¿Privatizar los medios de comunicación que en este momento los maneja el Estado? Lo que sucede es que, digamos, estamos muy empobrecidos como para seguir sosteniendo empresas estatales que no funcionan. Es decir, hoy tenemos un porcentaje de pobreza verdaderamente elevadísimo. Casi la mitad de los argentinos hoy son pobres. Entonces es ridículo que pensemos que tengamos que mantener a un canal de televisión que realmente no consume a nadie, que no mira a nadie, frente a una situación en la que realmente... Perdón, ¿no? Voy a bajar, voy a ponerlo con un ejemplo muy claro. ¿Alguien podría pensar que un tipo con hambre, un tipo que no puede comer, tiene que pagarle el sueldo a un periodista de un programa de televisión que nadie mira? Entonces me parece que eso es un poco lo que la sociedad está entendiendo. Esto va más allá de si Milei lo hace, lo deja de hacer, cuándo lo hace, digamos. Más de la mitad del pueblo ha entendido que no podemos seguir financiando empresas deficitarias, empresas que no funcionan, con el dinero del pueblo, con el salario del trabajador. Eso es lo que... el resumen de por qué se privatizarían ciertas empresas del Estado. A ver, Pancho Arrego te quiere preguntar algo. Le hacemos la última y lo liberamos. ¿Les parece, muchachos? Como usted quiere, amigo. Emanuel, ¿cómo andá? Hola. ¿Cómo estás, Pancho, querido? Bien, bien, amigo. Saludos a la distancia. Oiga, primero, antes que todo, mandarle un tremendo saludo a todos esos comunicadores en Argentina que se la jugaron por la campaña de Milei, a todos esos intelectuales que se la jugaron. Estoy pensando en ti, estoy pensando en Mate con Mote, estoy pensando en Marque, estoy pensando en Laje, estoy pensando en todos aquellos que pusieron su capital político para que Argentina pudiera salir del hoyo, ¿cierto? Pero primero las felicitaciones. Los lentes negros demuestran que parece que el carrete estuvo bien bueno ayer. Estaban celebrando hasta altas horas de la madrugada. Pero vámonos a la política, porque acá se viene un gobierno, Milei ingresa sin mayorías parlamentarias, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, sin gobernadores. Va a tener una difícil tarea para poder conformar gobierno y va a tener que ver si puede cumplir con todas las promesas de campaña. Y yo recuerdo la conferencia que dio Milei en Santiago, en Chile hace un par de meses, donde él decía que quizás el camino que debía seguir Argentina era el camino chileno. Y ayer lo vuelve a decir, lo vuelve a decir en su conferencia, que acá lo que requieren es un shock, donde la idea de la libertad, la apertura de los mercados se puedan instalar, sobre todo en un país como Argentina, donde los mercados están bastante protegidos y las empresas están muy protegidas. Bueno, ¿puede Milei hacer ese cambio desde la política argentina o vamos a tener que esperar un plazo más largo? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que un presidente libertario, primer presidente libertario electo en el mundo, lo dije yo ayer, creo que así es, pueda caminar hacia lo que es la apertura de los mercados de la Argentina? ¿Se da? Mira, es muy bueno lo que vos planteas, Fancho, porque yo creo que justamente ahí es donde está la importancia de la alianza que se hizo recientemente con Macri. Y nosotros, de hecho, en el año 2021, cuando vos recién nombrabas, bueno, nombrabas a algunos creadores de contenido y comunicadores que apoyaron, a mí no me gusta decir apoyar a Milei, apoyar a un político, apoyar por las ideas. Y en aquel momento, sí, obviamente, bueno, las ideas sentimos que estaban encarnadas por Milei, confiamos en que hoy lo sigan estando. Cuando lo acompañamos a Javier en su incursión en la política, tuvimos muchas charlas con gente del PRO, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, el mismo Macri, más adelante, porque creíamos justamente en esto que hoy ocurrió y que lamentablemente ocurrió de forma muy desprolija, creíamos que tenía que haber una unidad de la oposición, una unidad de la derecha, llamémosle, una unidad de los que pensaban, de los que tenían ideas liberales, ideas republicanas, contra el kirchnerismo, que en aquel momento, además, en un contexto absolutamente dramático, cercenaba nuestras libertades con una cuarentena eterna, con restricciones, con la excusa del COVID, unas restricciones repugnantes, espantosas, anticonstitucionales, que después salió en la luz que ellos mismos violaban, haciendo fiestas en la residencia presidencial, y los argentinos pagamos más impuestos. Y trabajamos mucho para que esta unidad se dé desde nuestro humilde lugar, nosotros no somos más que creadores de contenido, que comunicadores, pero bueno, al final se terminó dando esa unidad por la fuerza, cuando parecía que volvía a ganar el kirchnerismo, inexplicablemente, incluso con sospechas en algunos sectores de fraude, no doy fe de eso, no lo sé, pero se sospechó, estoy simplemente relatando, es una cuestión, se terminó dando esa unidad, y hoy confiamos en que se reorganice el mapa político, se está hablando prácticamente ya como si fuera un hecho que esta alianza de Macri, Bullrich y Milley, hasta tendría un nombre y se llamaría Juntos por la Libertad, y bueno, se conforme como una nueva oposición, y trabajen juntos para que sea posible llevar adelante las reformas que hay que llevar en el país, y ojalá, ojalá así sea. Emanuel, te damos las gracias por este contacto, que estés muy bien, te dejamos invitado, porque tengo entendido que vienes luego a Chile, ¿no? Tengo muchas ganas de ir, y tengo muchas ganas de estar en ese panel, peleándome con comunistas, siempre obviamente con la palabra, y discutiendo las ideas, nunca las personas, el año pasado la he pasado muy bien, así que sin duda, antes de que termine el año, prometo ir. Cuídate, Adam, que estés muy bien. Muchas gracias, y disculpen mi aspecto. Sí, no, no, vaya a dormir, vaya a dormir, Emanuel. Que estés muy bien, Emanuel, cuídate. Chao. Gracias. Qué celebración, ¿no? Qué joda.